Personalizando mi instalación de Ubuntu Saucy Salamander Introducción Como de costumbre al llegar una nueva versión de Ubuntu, en este caso Saucy Salamander, los servidores de Canonical están al rojo vivo y se convierte en toda una odisea realizar la descarga. Pero, no solo para la imagen de la versión en cuestión, sino para otros paquetes, incluso para subir paquetes a Launchpad. Una vez instalada, como de costumbre, se trata de dejar nuestro sistema, en una situación lo más parecida a la original posible. Esto implica, como ya comenté en el artículo de ayer, copiando entre particiones cifradas en Ubuntu, no solo copiar tus documentos, sino, que además tendrás que instalar todos los paquetes, si es que existe una versión para Saucy y complementos, lo que puede convertirse en algo tedioso. A continuación, indico los paquetes y configuraciones que he instalado para dejar mi sistema a mi gusto. Mis pasos después de instalar Saucy Salamander En primer lugar y antes de nada, con el fin de acelerar las descargas e instalaciones, instalo AppFast, sobre el que ya escribí en el artículo, liberado AppFast 1.6.6 con configuración y desde PAO oficial. Para aquellos que no conozcáis esta herramienta, os recomiendo una lectura del artículo. Se trata de una variación de AppHead que utiliza Axel para acelerar las descargas. Esto es básicamente para los que hacéis uso del emulador de terminal. Servicios en la nube El siguiente paso, es instalar algún servicio de almacenamiento en la nube. Hasta la fecha, mi preferido había sido Dropbox, pero se ha visto reemplazado por copy, sobre el que ya escribí en el artículo, copy, almacenamiento en la nube con cliente para Linux. Y después de la aparición de Vitorrent Sync, esta es otra de las aplicaciones indispensables, porque permite realizar sincronizaciones entre Android y Ubuntu de forma sencilla, y sin necesidad de pasar por servidores externos, tal y como explico en el artículo, sincronizando Android y Ubuntu con Vitorrent Sync. Herramientas imprescindibles Ahora le toca a las aplicaciones imprescindibles. Clic en el enlace para instalar con el centro de software de Ubuntu, GIMM el editor de imágenes por defecto Inkscape para editar imágenes vectoriales GANI para desarrolladores Filecilla para transferencias FTP Shooter para realizar capturas de pantalla Record Mi Desktop para grabar el escritorio. Otro que estoy instalando últimamente como reemplazo de Thunderbird es Geary, sobre el que escribí en el artículo Geary 0.4 o avanzado hacia el cliente de correo definitivo, mejorando la seguridad. Como he comentado, parte de mis documentos se encuentran en la nube. Sin embargo, para proteger esta documentación, procuro cifrar los documentos. Para ello, hasta la fecha, utilice una aplicación de cosecha propia, Cryptfolder Indicator, sobre el que escribí en el artículo actualizado Cryptfolder Indicator a Ubuntu Raring Rintail. Sin embargo, recientemente, han liberado una aplicación muy similar, pero que desde mi punto de vista se adapta mejor a mis necesidades. Se trata de Nomee NCFS Manager, sobre el que escribí en el artículo Gestión de directorios cifrados con Nomee NCFS Manager. Una muy buena herramienta para tener la documentación a buen resguardo de miradas indiscretas. Desarrollar aplicaciones para Android Para desarrollar aplicaciones para Android, le toca a Android Studio, que se ha convertido en otro imprescindible en mi equipo. De cosecha propia Otras herramientas que siempre instalo, y que son de cosecha propia son las siguientes, Mi Water Indicator Un indicador meteorológico Toast Pad Indicator Un indicador para activar y desactivar el Toast Pad Calendar Indicator Un indicador para Google Calendar Picapi Un gestor de fotos para Google+, nativo en Ubuntu Ubuntu After Install Una muy buena opción es la instalación de Ubuntu After Install Una herramienta que te permitirá instalar algunos de los paquetes comentados, incluidos algunos de cosecha propia, y que ya comenté en el artículo ¿Qué hacer después de instalar Ubuntu? Ubuntu After Install Otras cosillas Otro asunto importante es dejar nuestro terminal igual que el que teníamos antes Para ello, es necesario que copies el archivo tilde barra B-A-S-H-R-C de tu instalación antigua a la nueva Por otro lado, con el fin de tener las firmas SSH y GPG disponibles para firmar tus paquetes y acceder a Launchpad, necesitarás copiar estos directorios también en tu nueva instalación, tilde barra SSH y tilde barra Nub Conclusiones Estos son básicamente los pasos que sigo para la actualización de mi instalación en cada ocasión Desde luego, que he obviado asuntos como la tarjeta gráfica y otros chismes, pero esto depende de cada uno de los usuarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!